Vamos a matar uno, dale, y ya no te voy a dar a ser Vamos a tener una fiesta, y todo te gasta mucha puta Para el Iván hay un papel, dale, dale, dale Yo te sigo a todos lados, siempre voy a encontrarlo Vamos a matar uno, dale, y ya no te voy a encontrarlo Vamos a tener una fiesta, y todo te gasta mucha puta Para el Iván hay un papel